Digo, yo ya nos voy un poco más a la base de la pregunta de salir bien preparados. Creo que algo que hay que reconocer y habría que averiguar qué es lo que sucede. Hay ciertas, tenemos los hard skills y los soft skills, ¿no? Hard skills, matemáticas, geografía, se los dan. Y habilidades más pasivas, oratoria, comunicación, etc. Y el junior general de la universidad, porque yo veo con mis compañeros, que salí, insisto, de la universidad, este semestre, y el junior general de la universidad, este semestre,